Internacional, Reino Unido. Nuevo libro de estilo de Associated Press pide no usar los términos pro vida y abortista. Associated Press ha actualizado su libro de estilo, indicando a los periodistas que dejen de utilizar el término pro vida y digan en su lugar antiaborto. Recomienda además evitar el término abortista que connota a una persona que practica abortos clandestinos. Associated Press elabora el manual de estilo más extendido que utilizan periodistas de todo el espectro político. Las directrices también aconsejan a los periodistas no utilizar el término pro-choice a favor del aborto y utilizar en su lugar abortion rights a favor del derecho al aborto. Sustituir los términos pro-choice y pro-abortion por abortion rights implica incorrectamente que las mujeres tienen derecho a poner fin a la vida del niño que crece en su vientre, afirman Virginia Allen y Mary Margaret O'Lohan en Daily Signal. La decisión del libro de estilo de Associated Press de sustituir el término pro-vida por antiaborto es otro intento de pintar a la comunidad pro-vida bajo una luz negativa. La nueva redacción no refleja la comunidad pro-vida que existe hoy en día, una comunidad que consiste en millones de personas en todo el mundo, más de 3.000 centros de atención al embarazo en América y miles de personas que dan su tiempo y recursos cada día para caminar con las mujeres durante y después de los embarazos no planificados, añadieron los reporteros de Daily Signal.